Hola gente, ¿cómo están? Esperamos que muy bien. Hoy les vamos a hablar sobre un tema que es tendencia en los últimos años. El boom del podcast y la magia detrás de este. Bueno, en primer lugar, ¿qué es un podcast? ¿Por qué podcast? ¿Cuál es la particularidad del podcast? Un podcast es un programa de radio, el cual se sube a internet, pero con la gran diferencia de que lo puedes escuchar en el momento en el que tú quieras. Además, no se necesita del mismo equipamiento de una radio común para poder producirlo. De hecho, un podcast puede parecer sencillo de producir, pero tiene ciertos parámetros y elementos claves que nosotros conocemos. Ahora bien, se preguntarán, ¿cómo le va a ganar a las plataformas de entretenimiento actuales que ya conocemos, como YouTube, Netflix, etcétera? Pues es ahí donde está el boom, y es que este solo busca ser escuchado. No como las formas de entretenimiento actuales, que necesitan capturar toda tu atención para ser consumidas. Otra diferencia es que el podcast lo puedes consumir en cualquier lugar, ya sea duchándote, mientras mercas, conduces, en cualquier lugar. ¿Más ventajas? Al ser solo auditivo, su velocidad de consumo es mayor que la lectura, los videos u otro tipo de entretenimiento, y esto hace que la percepción del tiempo sea distinta. Además, hoy en día hay gran variedad de contenido en ellos, para todo tipo de audiencias, e incluso su consumo aumenta año tras año. Ahora bien, ya sabes cómo se desarrolla un podcast, y qué tipos de podcast existen. Estaremos contestando estas y otras preguntas en nuestra serie de cápsulas Acción Digital. No te la pierdas. Recuerda que nosotros te apoyamos en los proyectos audiovisuales que necesites. Acción TV. Creamos experiencias emocionales.